Este partido está patrocinado por Milar, tu tienda de electrodomésticos. Un partido de gran nivel en Belgrado, en la Sala Pioneer, en un ambiente muy duro y dominando todo el partido y yo creo que merecieron seguramente ganar. Un equipo compuesto de jugadores con una mezcla muy interesante, como acostumbran hacer siempre la Peña, pero de jugadores veteranos con muchísima experiencia, con muchísimos partidos al máximo nivel. Y algunos jóvenes salidos ahora de la cantera que aportan como siempre hacen esos jugadores al primer equipo de la Peña. Rival difícil, rival de los complicados en estos momentos, pero como cualquiera que nos tocara nosotros a pensar en nuestras cosas, a empezar mejor los partidos en aspectos defensivos de lo que lo hemos hecho los últimos días. Y bueno, con ganas de cambiar la tendencia de los últimos partidos y sobre todo cambiar la tendencia aquí en la Fonteta ante un rival que nos va a exigir seguramente casi más que ninguno de los rivales que han pasado por aquí, por la Fonteta. El porcentaje no lo sé. Está claro que esas cosas afectan. Si no el trabajo le daríamos poco valor, pero no es que afecten ahora. Afectan desde el inicio. Nuestro día a día está siendo el mismo desde la primera semana, con lo cual nuestro día a día está siendo el mismo estos dos meses, dos meses y pico que llevamos. Con lo cual no ha cambiado nada. El equipo trabaja bien, el equipo se adapta a las circunstancias que tiene y el equipo ni cuando ganaba decía una cosa y ahora que ha perdido va a decir otra. O sea, estamos en las mismas condiciones y eso no nos afecta para que tengamos que jugar nuestro mejor baloncesto, intentar jugar mejor, intentar ganar los partidos. Cosa que creo que podemos y queremos hacer. No, a la Fonteta no. El que estem és amb ganes de fer-ho bé, de fer-ho bé a casa i de guanyar partits a casa i que això animi a la gent a estar més amb l'equip, que animi a que la grada cada dia estigui més plena i això és una cosa que hem de fer nosaltres, hem d'aconseguir tibar de la gent perquè després la gent estigui a tope amb nosaltres. De moment ho està i ho està molt amb el rendiment de victòries que li estem donant a la Fonteta, per això l'equip té moltes ganes de donar les victòries que en un camp com aquest crec que hem de tenir i que ara evidentment estem lluny del que ens agradaria, però també estem segurs que aconseguirem que la Fonteta sigui un dels camps més complicats que hi hagi a qualsevol competició.